Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Espada A ver si puedo grabar, porque están con las obras de nuevo hasta enero Entonces, a ver si acaban ya, porque de vez en cuando escuchan martillazos Pero bueno, estamos aquí, justo donde lo dejamos Recuerdo que podéis suscribiros y apoyar la serie si os está buscando Voy a... gustando, no buscando Voy a bajar un poquito esto Y a ver, os comento Vamos a hacer una cosa, ya que Tuaki está sobreleveleado y tenemos que ir al gimnasio Vamos a meter a Tuaki En la caja Y vamos a meter a Luis Aquí ¿Vale? Porque así lo leveleamos en el gimnasio La idea del gimnasio es con estos tres Pokémon Panini, Eli y Nigroide ¿Por qué? Porque Eli es tipo roca y agua Con lo cual va bien por dos partes Nigroide es tipo roca y fuego, con lo cual bien también Y Panini es tipo tierra Entonces cualquiera de esos tres tipos me viene a encontrar un gimnasio de tipo fuego Y la idea de hoy es pasarnos a ese gimnasio A ver si está bien, tengo aquí también para motes o algo Si capturamos algún Pokémon, algunos consejos que me habéis dado como siempre Así que, dicho esto, gracias Sobre todo a Chicho Que me ha pasado la tabla de tipos Porque para que yo se la mande a Folagor Me la ha pasado Son todos amigos Entonces vamos al gimnasio de tipo fuego A ver si tenemos suerte Y nos lo pasamos Al fin apareces, Wizzy Yo ya me he hecho con la medalla de fuego Qué pisado eres, hijo de mal Ha sido un combate al rojo vivo Hasta mis Pokémon más fuertes han usado la gota gorda Pero tranquilo Que siendo tú seguro que ganarás Gracias, Paulo Así que chicos, let's go Por favor, tengo miedo de que empiecen las obras Y se fastidie el vídeo Porque entonces, claro Aquí no puedo volver a donde estaba Y es un problema Por supuesto Vale chicos Uniforme y para adentro A ver qué tal está un uniforme de tipo fuego Porque tiene buena pinta Y puede ser que me Puede ser que me lo cambie La misión de este gimnasio Te parecerá un poco peculiar A ver si es de hacer cosillas De paso, si puedo levelear a él y tal De lujo ¿Y esto? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Una carrera? Retiro lo de que el uniforme de tipo fuego Bueno, si es el que lleva a la chica me gusta ¿Es el que lleva al líder o no? Ah, este no es el líder Este quién es La misión del gimnasio es la siguiente Ganaré el mayor número de puntos posibles Atrapando Pokémon Cinco puntos para completarla Por cada Pokémon de la yerba Alta que debilites Ganarás un punto Por cada... Captura dos puntos Ah... Vale O sea que si capturo cinco... Si mato cinco Pokémon ya está Mejor que capturarlos Capturarlos es que me da pérdida Ya está, no hay que ir en Burpees Si me lo cargo ya está Y así de paso evoluciono a Eli O sea... Ah, vale O sea, ¿allos me ayudan? ¿O cómo va? No sé Tenemos pistola de agua Y tenemos también tumbarrocas, eh El pistola de agua es un ataque Bastante lamentable Le podías pegar a él Majete No me va a quitar mucho, eh Con la... Pensé que no se... Pensé que no se quemaba... Eli Pero sí que se quema, sí En este juego... La... Los estados alterados duran después del combate O se quitan Lo bueno es que mi rival me dio... Mi rival me dio cosas Me dio antiquemares Vale, no es mucha experiencia Pero para ir leveleando un poquito Antes del líder está bien Hay que hacer esto cinco veces más Y es el que le da el último golpe, ¿no? Ah, sí Sí que dura después del este Luego los curaremos, supongo, eh A ver si no utiliza mucho más fuego Fatu Aquí hay un Pokémon Pero el Danlao no lo veo Con lo cual no debería venir, ¿no? ¡Eh! Es el Sislipil 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 O algo así Me voy de viaje a Madrid este fin de semana, chicos Y por las horas no puedo grabar muchos vídeos Lo que haré es que tengáis vídeo un día sí Un día no Así por lo menos no estáis hasta el domingo sin vídeo Vale Casi mejor Porque ahora me... A la medrentar Eh... Supongo que tengo que atacar yo segundo para matarlo Y que me den el punto a mí, ¿no? Ah, que el Pokémon aliado me está pegando a mí Bueno, bueno, bueno Flipa O sea, el Pokémon con el que estoy me está pegando a mí No lo he soñado Vale, pues guay porque le iba a subir al 25 Y eso es bien Aquí hay otro Pokémon Y flipa porque... A este lo voy a capturar Son dos puntos Y si lo capturo A ver, para capturarlo Mejor Pistol Agua, ¿no? Porque si le hago un tumba roca lo voy a matar Vale Y ahora el otro Vale, perfecto Vale, perfecto Y ahora Superbola Son dos puntos Al siguiente lo mato y ya estaría Y ya nos enfrentamos al líder Es lo que queremos hacer en el vídeo de hoy Si me dejan ¡No! ¡No! Tío, ¿por qué te sales de la Superbola? Si estabas reventado, hijo de una llena ¿Esto me da puntos o no? No No Lo capturaré ahora o ya no Aún no Por favor, son dos puntazos Por favor, son dos puntazos Vale, bien, bien, bien Estaba Estaba tenso Ojo, eh Panilla 27 El nivel de líder de la gimnasia era 27, ¿verdad? Tenemos margen Tenemos margen No, Bullpix no Ya tenemos a Jainaru Y a caja el PC Bullpix no Porque ya tenemos a Jainaru No nos hace falta Vale Solo hay que matar a un Pokémon Y ya estamos Este lo mato de un Tumbarrocas Y a por el líder Vale, bien, chicos Bien, bien, bien Estamos, estamos Estamos on Fallada Eh... Salandli Vale Tumbarrocas Super eficaz Y muerto Si él no ataca primero Y me amedrenta Verás Empezamos ¿Puedo? ¿Me dejas? Por favor ¿Puedo cargar? ¿Puedo cargarme al Salandli? Suyo también Vale, con esto debería morir de una Y ya está Vale, ahora por el líder Uf, menos mal, eh Estaba ahí Tenía un poquito de mielete por mi vida No sé quién subió Destroyer subió el 27 También Vale, vamos a por el líder, chicos ¿Me curan antes del líder? Ahora te esperan a Bolo Líder al gimnasio ¿Te regalas abrazarte? Sí Pero mi pregunta es ¿Estoy curado? No estoy curado Y... Eh... Va a tener Pokémon Dynamax Yo creo que voy a... Maxizar a... Una poción es suficiente A Panini Sinceramente Voy a empezar con Eli Luego voy a cambiar a Nigroide Y el último combate Lo voy a hacer con Panini Creo que va a ser un poquito La idea de nuestro combate de hoy Hola, guapo Está guapo el uniforme del tipo fuego Más que el que llevo yo me gusta Así en rojillo No soy yo muy de vestir de rojo Pero... Podemos hacer una excepción en este caso ¿Por qué va haciendo running? Pregunto Soy Naboru El último combate de la parte de la parte del Stephen Que university es un pelá守ro Que eighty siguen Lo que hacemos en el que la vacuna Esaña Porque la producción de la parte del hino Vale, a ver Empieza la fiesta Ninetings No voy a dinamixizar a Ellie, eh De momento Vale, me quema de primeras Qué bonitos Ninetings, eh El delgraciado Yo creo que es más bonito este que el Ninetings de Alola Sinceramente ¿Cuánto le quito? Un cuarto de vida ¿Lo mato de tres? No sé, ahí va a estar el tema Es que a lo mejor con un golpe de cabeza le quito más Vale, sí, sí, lo mato de tres Y además, no solo eso Sino que al no haberle dejado vida de superpoción No lo va a curar Vale, evitamos el ataque, nos quemamos un poquito Tumba rocas Vale, yo estoy pensando Un turno dinamixizado dura tres turnos ¿Vale? Arcanine 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 me lo puedo hacer con Nigroide, creo yo Arcanine me lo puedo hacer con Nigroide Porque es tipo fuego puro Y yo soy fuego roca Aunque voy a estar menos nivel que él Creo que me lo hago Y el último me lo hago con Panini Dinamixizado En principio creo que estaremos bien El poder pasado ¿Cuánto me quita Mordisco? Bueno Ay, empezamos con Tío, no sé por qué este se amedrenta muchísimo Me molesta Tío, no sé qué le pasa a Nigroide O sea, o han subido las veces que Que Mordisco amedrenta O no tiene sentido ¿Cuánto le quito? Un cuarto Vale Yo te aguanto otro Mordisco Vale Poder pasado Vale 33, 18, 18, 36 Te aguanto otro Mordisco Pero no me lo voy a jugar Curamos tranquilamente a Nigroide No voy a perder un Pokémon por jugarme De lo que digo Vale Mordisco de nuevo 64 Me quita 14 No podía haberme la jugada Pero hay veces que los ataques hacen más daño Entonces mejor no 50 No te amedrentes Vale Lo tenemos Y ahora me queda uno Y ya estaría ¿Verdad? Uf Mido me da que subirán de nivel, eh Ahora han subido todos casi Pero ninguno ha pasado el 27 Centiscorch Vale Centiscorch Me toca Panini Panini con Terratemblor Maximizado Dinamaxizado Debería ir sobrado Vamos, Nabooru Esto no lo puedo saltar Son De cuando hablan y tal No se salta Ah, es la evolución del Uh, está guapo, eh Ahí está 27 contra 27 Dinamax Maxi Temblor Dinamax versus Dinamax Chicos, aquí se decide todo Ponemos unos musicotes Para los combates de gimnasio Ya os lo digo Está muy guapo el bicho, eh Hay Pokémon Dinamax Y luego hay Pokémon Gigamax Y los Gigamax son Pokémon Dinamax Que tienen un aspecto especial Y un ataque especial Tipo Snorlax Corviknight, etc Lo leí hoy esta mañana en Twitter Eh Tengo un burro, chaval Tendrás un Gentiscorpech Pero yo tengo un burro ¿Ahora qué? Majo Vale, Majo Guay Gigacienfuegos No aguanto otro ¿O lo mato? Tú, 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 tú No aguanto otro ataque Y me quema No, tengo que burarlo Se me muere Tengo que esperar a que se le acabe el... Tengo que esperar a que se le acabe el Gigamax O el Dinamax Me da igual Me mata De hecho O me siga quitando con el girofuego PS Me va a matar, eh Es el último turno Es el último turno He pasado miedo, eh No sé quién es el Max Insecto ese Pero me cago en su prima Vale Tú, el Gigant Scorch ese Guapo, eh Guapo, pero... Casi me parte en 5.000 Pero guapo que está Vale Ahora curamos full Espero que lo de su modo Gigamax De subirse la defensa una barbaridad Y ahora ya estamos Como debíamos estar Vale, picadura Debería ser el giga insecto eso Tengo un problema Tengo que cambiar de Pokémon No, no aguanto con este Y elista ha quemado Y Niroid también ¿Destroyer aguantará? Está a nivel 27 Eh... Déjame ver qué defensa tienes tú Defensa 47 ¿Por qué no puedo cambiar ese Pokémon? Podré cambiar a que me salga a mí del culo, ¿no? Por el girofuego Pues tengo un problema ¿Cuándo se pasa el efecto del girofuego? ¿Cinco turnos? Vale Vale Juramos a Nigroide Vale Lo metemos Que es tipo roca-fuego Y tenemos poder pasado con él ¿Cuánto me quita con picadura? Vale, 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 vale ¡Ven para aquí, bonito! Que te voy a explicar cómo funciona el tema ¿Cuánto? Vale Tenía que haber ido con Nigroide Pensé que Panini Panini suele pegar más que Nigroide Pero muy bien, Nigroide Es cierto que Panini tiene que evolucionar Al grande Pero Pero bueno El Gineasio nos lo hemos pasado Ha costado La verdad No perder ningún Pokémon Y todos al 27 1033 Nigroide Calcinación El que tenía era muy bueno Para quitarme movimientos Pero Así iremos bien ¿Quién te iba a decir que me vencerías con la fama que tengo Ser el primer obstáculo real del desafío en los gimnasios? Tu talento ha superado con creces a mis numerosos años de experiencia Está dejando en mal lugar a sus anteriores líderes del gimnasio El de tipo planta y el de tipo agua Pero que no hay duda es que tus Pokémon y tus convertirías en un equipo a lo mejorcito Medalla fuego A ti Campeón ¿En verdad qué coñazo ser líder del gimnasio Si fuera en la vida real? En plan, todo el día combatiendo contra Contra aspirantes todo el día Aparte subirías de nivel tus Pokémon Bueno, no tendría sentido En fin El papel de los entrenadores jóvenes es tomar el relevo y mantener la tradición No solo es cuestión de protegerla También hay que refinarla y perfeccionarla con el apoyo de los adultos Ojo Y aquí está el pesado de Paul ¡Wizi! Sabía que con Drizna a tu lado no tendrías ningún problema Y aún así estaba con el corazón en un puño Gracias Alpiadmín se te puede considerar un aspirante consumado Wizi, ya cuentas con la vida de la planta, agua y fuego Toma esta meta Oh, Fatu Sin más No la voy a enseñar Y acepta también este uniforme Eso sí puede que me lo ponga ¿Ves? Eso está bien Vale, ya podemos entrar en el área silvestre en plan a capturar Pokémon Eso está guay Eso está guay Porque había Moonsdale's Tochos para subir de nivel y esas cosas Y eso mola Pero bueno chicos, vamos a dejarlo por aquí Una vez nos hemos pasado al gimnasio Espero que os lo hayáis disfrutado Como siempre Ya sabéis como lo hayáis Me parece un montón Suscribiros al canal si no lo estáis Os quiero, os adoro Os compro un logro Y nos vemos en el siguiente